Por ejemplo, ¿cómo se analiza un problema cuasi estructurado en la realidad? Es un problema de salud, es un problema donde no tiene nada que ver como a nosotros nos enseñaron las cosas. Las variables no son precisas, las relaciones entre las variables son imprecisas, la solución de los problemas son situacionales, bueno para uno, malo para otro. ¿Con qué método resolvemos eso? O sea, no es por casualidad que un excelente médico fracasa como ministro de salud. No es por casualidad. Y no es por casualidad que a veces un excelente economista fracasa rotundamente haciendo política económica. Porque no tiene como analizar el intercambio de problemas que se genera cuando yo tomo una decisión económica y pago un costo político, o pago un costo ecológico, o pago un costo ético. ¿Cómo se analiza todo eso? ¿Cómo proceso esos problemas? ¿Cómo trabajo con incertidumbre? ¿Cómo trabajo cuando ocurren sorpresas? ¿Cómo avalúo las acuestas que significa cada decisión política? Porque no es un cálculo preciso ni técnico, es un cálculo tecnopolítico, incierto, nebuloso. Todo eso requiere teoría y método, que no se enseña en nuestra universidad.